En el año de 1951, Pedro Infante es invitado a festejar un año más de vida de una estación radiofónica. Era aquella tarde de un día jueves a la hora de la comida, para ser más exactos, cuando suena el teléfono en la casa de Coajimalpa. Señor Pedro, tiene una llamada. ¿Quién es? El señor Raúl Romero de Huamantla. ¡Ah, caray! Bueno, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Pedrito, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la chamba? De maravilla, mi hermano. A tus órdenes. ¿No te interrumpo, Pedrito? No, mano, para nada. Ya terminé de comer. De todas maneras, provecho, Pedrito. Gracias. A tus órdenes, amigo. Pues te llamo para lo siguiente. Vamos a festejar el tercer aniversario de la estación acá en Huamantla. Y quiero que nos hagas el favor de venir a festejar en un concierto con nosotros para la gente que te admira. Y de paso, nos des una ayudadita para la radio. El señor Raúl Romero era el dueño de la emisora de radio, Radio Huamantla, a la que Pedrito le respondió. Claro que sí, hermano. Ahí nos vemos. Cuenta conmigo. El gran carisma de Pedro Infante siempre lo hizo distinguir por su nobleza y mientras no tuviera trabajo, él aceptaba. Se dice que ese día, Pedro no cobró ningún cinco para su actuación. Cuando se acercó la hora del concierto, Pedro le dice a don Raúl Romero. Oye, hermano. Necesito irme a cambiar. ¿No sabes dónde puedo? No te preocupes, Pedro. En la casa de la familia Macías. Pero ¿sabes qué? Yo te llevo, pero me regreso rápidamente para preparar tu llegada. Pero eso sí, te dejo a mis muchachos para que te acompañen. Juega. Gracias, manito. Cuando salió ya vestido de charro y con su moño, iba acompañado por los trabajadores de la estación de radio y en eso, sin decir nada, se atraviesa la calle y va a meterse a la famosa pulquería El Gusano de Maguey. Cuando abrió las puertas del lugar, las personas que estaban ahí se quedaron trabados. No lo podían creer que estuvieran viendo a Pedro Infante vestido de charro como en sus películas. En eso, Pedro les grita. Muchachos, solo entré aquí para saludarlos. De repente comenzó el gran alboroto de felicidad y emoción al ver a Pedrito. En eso, uno de los comensales ordena un tarro lleno de pulque y se lo da a Pedrito. Él lo toma como muestra de gratitud y les dice. Bueno, muchachos, pues salud. Y con la cinta de que le bebía, les dijo. Ya con eso, porque tengo que ir a trabajar y a cantar. Y como ustedes saben, no puedo llegar tomado. Después, Pedrito llega al cine y comienza a prepararse para su gran actuación. Recordemos que el lugar donde se presentó sería el cine Riviera. El lugar donde se presentó estaba repleto. Sobre todo, prevalecía el sexo femenino. Dicen los presentes que en el concierto, Pedro comenzó a cantar y fumar. Y que cada que tiraba una colilla, corrían las muchachas a recogerlo como un recuerdo. Solo cantó una hora y media. Según las buenas lenguas que asistió al concierto, Pedrito terminó sin corbata y sin el cinturón piteado. Y que su pistola también la regaló al público. Y bueno amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.